Compadre César Alcina Y que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Ay, yo puedo entender tu rabia, todo y todo tu motivo Pero yo qué haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque el tiempo que no estoy a tu lado Ha decidido que te apartas de mi vida Y a mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pide Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Oye, negro urraca No te queremos Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que si me vaya a dejar Déjame Así se puede quedar Tranquila Que lo que yo hago es resignarme Me curo solo las heridas Que lo que yo hago es resignarme Me curo solo las heridas Le mandamos al cachaco José Miguel Allá en Hollywood En parte de Martín Para mi prima Charín Díaz Es parte de su hermano Mi primo, mi primo Es parte de su tío también Oye, Matos Castilla Primo hermano Más en pila Mi querido Raymond Ruiz De Bogotá por el baile El Totó Y comienzo a luchar Cuando me enamoraban Cuando me enamoraban Sus besos Pero ahora se va Y no entiendo Yo no entiendo Te vas a dejar Faltando el sagrado juramento Y no te importará Si yo muero A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos Cada uno por su lado Hoy tu pretexto Que tú siempre sigues sola Lo que se encuentra Que tú también Has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pide Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Porque estoy enamorado Pero así me hizo Dios Porque estoy enamorado Claro Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que lo que yo hago es resignarme Me curo solo las heridas Que lo que yo hago es resignarme Me curo solo las heridas Mi primo hermanito José Bolívar Lo queremos mucho Esa va a ser mucha versadera Bueno Le mandamos al próximo Alcalde de La Paz Mi primo Pipe Mi hijo de mi tío Rafa Salúdeme a A Yuyo A Omedy A La Uñi Que bueno Que bueno Como le está pasando primo Pino 95% A La Uñi